Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Chile, el de Melisa Chávez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Melisa Chávez Ardiles nació en 2008 en Coquimbo, una ciudad portuaria ubicada en el norte chico en Chile. Fue la menor de los cinco hijos de la pareja conformada por Denis Chávez y Mirtha Ardiles Pastén. La relación con Denis no fue la primera de Mirtha. Antes estuvo casada durante ocho años con un hombre llamado Milton Frey, de cuya unión nació su primogénita. La unión entre Mirtha y Denis se fue deteriorando y la pareja se separó poco tiempo después del nacimiento de Melisa. Para poder sacar adelante a su hija menor, a Mirtha le tocó trabajar muy duro en un bar llamado La Chilenita, donde muchas veces tomaba el turno de la noche para conseguir mejores propinas. Allí conoció a un hombre llamado Luis Alejandro Santander Espinosa, de 37 años, quien aparentemente tenía arreglada su vida, y convivía con una mujer en el sector de la antena. Sin embargo, el hecho de tener pareja estable no impidió que iniciara un amorío con Mirtha, quien era ocho años mayor que él. Pese a la diferencia de edad, en 2010 el hombre dejó todo por irse con Mirtha y se mudaron juntos. Para ese entonces Melisa tenía dos años. Desde pequeña, Melisa siempre fue muy reservada, fue creciendo como una niña tímida y de pocas palabras. Cuando le tocó comenzar su etapa escolar se comportaba bien, pero lo cierto era que en el colegio no tenía muchos amigos, aunque se mostraba muy amable con los pocos que accedían a conocerla. Entre tanto, Mirtha quedó embarazada de su marido de turno. Aunque al principio la niña no le tenía mucha confianza a Luis, su padrastro, por el nacimiento de su nuevo hermanito la pequeña aprendió a aceptar al marido de su madre, a quien incluso llamaba papá. Aparentemente vivían como una familia feliz, en la parte alta de la Serena en Coquimbo. Pero esa supuesta felicidad junto a su nueva familia no duró mucho. En algún momento su padrastro comenzó a verla con otros ojos y a abusar de ella. La hermana menor de la niña fue la que se dio cuenta de la situación y se lo dijo a Mirtha, quien denunció a su marido en el año 2014. La fiscalía abrió una causa contra el supuesto abusador y los tribunales resolvieron alejar a la menor de seis años de la casa materna. Tras la decisión judicial, Gina Chávez, hermana de Dennis, el padre de Melisa, asumió la custodia temporal de la menor durante un año, porque el hombre no estaba en condiciones de cuidarla, ya que pasaba por una depresión que lo había llevado a asumirse en el alcoholismo. Por orden del mismo juzgado, desde octubre de 2014 hasta marzo de 2016, Mirtha tuvo que asistir a un programa de ayuda psicológica para poder recuperar la patria potestad de su hija. Tras 17 meses de buenos resultados, la Defensoría de la Infancia de Coquimbo accedió a devolver la tutela de Melisa a su madre, con la condición de que se mantuviera alejada de Luis. La mujer sostuvo que había cortado lazos para siempre con el hombre, pero eso no era cierto. Mintió descaradamente, porque de lo contrario la niña terminaría en algún hogar de menores. Según su punto de vista, eso era lo peor que podría pasarle a su pequeña, cuando en realidad lo peor era que su madre no la protegiera. Mirtha no solo le mintió al tribunal, sino también a su familia, pues no solo regresó con el agresor de su hija, sino que además se retractó de las denuncias de abuso que había puesto en su contra. A partir de ese momento, los organismos cerraron la investigación y no le hicieron seguimiento al caso. De esa manera, Melisa fue llevada por su madre directamente a la boca del lobo. En septiembre de 2020, la pareja se mudó junto con Melisa y el niño más pequeño a una casa en la Villa Talinay, dentro de la ciudad de Coquimbo. Aparentemente iban en busca de un lugar con un ambiente familiar más tranquilo donde rehacer sus vidas, pues donde vivían antes era una zona muy peligrosa para los niños. Luis solía ausentarse con regularidad, debido a su trabajo en una minera en Antofagasta, donde trabajaba como técnico geólogo. Cuando Melisa tenía 12 años, comenzó el séptimo grado de secundaria, y durante algunas semanas todo parecía marchar bien. Su mamá decía que se había vuelto más independiente, y disfrutaba quedarse en su habitación por largas horas escuchando música y durmiendo hasta tarde. En contraste, la adolescente se quejaba de que su madre era muy dura y exigente con ella. Sin embargo, Melisa se veía feliz de estar en el nuevo vecindario. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2020, un giro del destino perturbó la aparente felicidad de la familia. Esa mañana temprano, todos se alistaban para salir, a excepción de Melisa, que aún permanecía recostado en su habitación. Luis y su hijo más pequeño salieron de la casa alrededor de las 10 y media de la mañana, y tomaron un taxi para que lo llevara a una jornada de vacunación en la escuela del niño. Mirta, por su parte, hizo una cita con un odontólogo para solucionar un problema que tenía con sus prótesis dentales. Le pidió a su hija que la acompañara al médico, pero ella le dijo que no, porque tenía planeado ir a casa de una de sus amigas. Su madre insistió un poco más, pero no logró convencerla, y al parecer le permitió quedarse sola, aunque esto rara vez sucedía. Mirta terminó de organizar la casa y salió aproximadamente a las 11 y cuarto de la mañana. Dejó abierta la puerta trasera de la cocina, que conducía al fondo de la residencia. Pensó en devolverse a cerrarla, pero ya era tarde, así que se subió al taxi que la esperaba frente a la vivienda, y se marchó a atender los asuntos que tenía pendientes. Los sitios a los que iría quedaban a tan solamente unas cuadras de su casa. Apenas siete minutos después se desató la tragedia. Los vecinos comenzaron a ver que salía humo de la ventana de una de las habitaciones del piso de arriba, e inmediatamente llamaron a los bomberos. Las llamas se propagaron rápidamente, y comenzaron a consumir parte de la estructura de la vivienda. Luis y su hijo ya iban de regreso al hogar, cuando de repente un camión de bomberos pasó cerca de ellos a toda velocidad con la sirena encendida. Al llegar al inmueble, el hombre vio a los apagafuegos con sus enormes equipos, intentando socavar las llamas que devoraban la vivienda. El sujeto no podía creer lo que veía. Aún en estado de shock, tomó su teléfono y llamó a Mirtha, para preguntarle dónde estaba ella, y le dijo que iba camino al odontólogo, y que Melissa había preferido quedarse en casa. En ese instante, según comentó, la adrenalina recorrió su cuerpo, y se lanzó hacia la zona de peligro, sin considerar que podía haberse afectado por la intensidad del humo. Las autoridades impidieron que ingresara, mientras él hacía gestos de desesperación. Los vecinos que se habían aglomerado en el lugar trataron de tranquilizarlo. Una vez que lograron ingresar, los bomberos notaron que el humo provenía del interior de una de las habitaciones de la planta alta. Cuando entraron al cuarto, vieron el cuerpo sin vida de Melissa sobre una litera. A pesar de que tenía algunas quemaduras, no había sido totalmente alcanzada por las llamas. Los rescatistas presumieron que podía haber muerto como consecuencia de la inhalación de una gran cantidad de humo. Los padres de la niña se mostraron consternados frente a las cámaras de la televisión, que cubrieron el caso. El cuerpo de Melissa fue trasladado a la morgue para que se le hicieran todos los análisis forenses respectivos, y se determinara con exactitud la causa de su muerte. Pero cuando aún se esperaban estos resultados, los detectives citaron a declarar a Mirtha y a Luis en calidades sospechosos, ya que no podían descartar la posibilidad de que estuvieran involucrados, al menos hasta que se pudiera comprobar lo contrario. La pareja fue interrogada por separado, y además de sus testimonios, sus celulares fueron puestos a disposición de las autoridades para una investigación más exhaustiva. Ese día en el que la tragedia azotó a la familia les cambió la vida para siempre, no solo por la terrible pérdida, sino también por lo que estaba a punto de descubrirse. Una semana después, el caso dio un giro inesperado, cuando la fiscal Jocelyn Weiser anunció que si bien en primera instancia se creyó que la niña había muerto como causa del incendio, los peritajes realizados revelaron que su muerte no fue por asfixia, sino que hubo participación de terceras personas. Señaló que basados en este descubrimiento, comenzaron una serie de diligencias especializadas por parte de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística para dar con el autor o los autores del crimen. Las autoridades en ese momento no revelaron mayores detalles, pues esperaban los resultados finales de los análisis forenses y de otras pericias para dar a conocer los avances. Apenas se dio a conocer esta información, los residentes se solidarizaron con el dolor de la familia y colocaron globos, flores, velas y carteles frente a la casa donde ocurrieron los hechos, para pedir justicia por Melissa. Algunos residentes expresaron el temor que surgió a raíz de la noticia, era escalofriante pensar que había un asesino suelto entre ellos y que podía volver a atacar en cualquier momento. Finalmente los peritos terminaron todos los análisis y el cuerpo de la adolescente fue entregado a su familia para que pudieran realizar un velatorio y un entierro. Cerca del mediodía del 4 de diciembre, la familia de Melissa la despidió en un funeral, al que nunca les hubiera gustado asistir. Luego del entierro, Mirtha declaró ante los medios que las personas que se habían ensañado con su hija pagarían por todo el daño que les habían causado. También pidió a quienes tuvieran información que pudieran ayudar a esclarecer el caso y que se comunicaran con las autoridades para que los ayudaran a saber quién estaba detrás del espantoso crimen. Dejar los pies en la calle, yo en lo personal voy a dejar los pies en la calle para saber qué pasó, qué pasó con mi hija. Necesito justicia, necesito respuesta, de verdad que estoy devastada. Para ese momento las sospechas se levantaban en torno a la madre, ya que había sido la última en abandonar la casa el día del incendio. Sin embargo, algunos vecinos declararon ante las autoridades que creían haber visto a un hombre mayor salir de la casa, segundos antes de que se notara la columna de humo. Mirtha se aferró a esa hipótesis y no tardó en apuntar culpables. Sostuvo la hipótesis de que alguien esperó a que ella se fuera para matar a la niña y esa misma persona había generado el incendio. Señaló como posible sospechoso a un vecino. Por su parte, Luis, el padrastro de la menor, que lucía bastante afectado, señaló que él y Melissa tenían una relación muy bonita, pues ella lo consideraba un padre. Agregó que con los años de convivencia lograron formar una familia unida. Refirió que no entendía cómo alguien pudo haberle hecho algo tan horrible a Melissa y pidió que se hiciera justicia, pues les habían quitado lo que más querían. Si aquí hay terceras personas, esas terceras personas van a tener que pagar porque nos hicieron un daño muy grande. Nos quitaron lo que más queríamos nosotros en esta vida, me quitaron a mi hija. El día de mañana, ¿qué le digo yo a mi hijo cuando me pregunte por Melissa? La policía comenzó a investigar al supuesto vecino y analizaron las evidencias para poder comprobar las hipótesis. Pero al revisar las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la casa, no encontraron pruebas de que alguna persona hubiese irrumpido en la casa después de que Mirtha se fuera. Además, había otras razones que hacían pensar que esa hipótesis no tenía la suficiente solidez. Sencillamente, los tiempos no daban para que el asesino fuera otro. A los investigadores les resultó imposible creer que el asesino hubiese entrado y que en tan solo 7 minutos, que fue el tiempo en el que se desató el incendio, hubiera hecho todo tan rápido y huyera sin dejar rastros. Los investigadores decidieron poner en pausa esa línea mientras continuaban en la búsqueda de nuevas pistas. Fue entonces cuando se dieron a conocer los resultados definitivos de los análisis forenses y el caso dio un vuelco tan vertiginoso que atrajo la atención no solamente de los medios locales, sino también nacionales e internacionales. Los detectives a cargo del caso informaron que los estudios realizados al cuerpo de Melissa no solo habían confirmado que fue víctima de un brutal ataque, pues presentó 11 puñaladas, sino que además había agonizado durante al menos una hora antes del incendio. Según el informe, la niña había muerto por un traumatismo cráneo encefálico y por las heridas cortopunzantes. Esta revelación puso en el ojo de la tormenta a la persona que menos esperaban, pues se trataba de la propia madre, por ser la última en estar en contacto con la adolescente. Para confirmar esta teoría y perjudicar aún más la situación en la que se encontraba la presunta y única sospechosa, los forenses hicieron otras revelaciones cruciales. Los análisis realizados a un cuchillo que se halló dentro de la casa mientras se realizaban las pesquisas, arrojaron que este contenía el ADN tanto de Melissa como de su madre. La fiscalía explicó que el objeto tenía cierta pérdida de continuidad en la punta, la cual coincidía con unas heridas de fracturas craneales en la víctima. Además, según el servicio médico legal, en la hoja tenía material genético, como dijimos de Melissa, y en la empuñadura había una alta huella genética de Mirta. Según las pruebas químicas, el filoso cuchillo luego de ser usado como arma fue lavado y ocultado entre otros utensilios de cocina. Luego de obtener todas esas evidencias, el 2 de febrero de 2021, los cuerpos policiales detuvieron a Mirta como presunta autora del crimen. Claudio Alarcón, jefe de la brigada de homicidios de La Serena, fue quien informó acerca del arresto de la mujer. Señaló que tras realizar las pericias en el inmueble, en primera instancia no se veían muchas lesiones en el cuerpo de la menor, debido al humo y las quemaduras. Pero el trabajo desarrollado por los detectives había logrado determinar todo lo que se pudo ver en el informe forense. Las autoridades también revelaron que el origen del incendio fue intencional para encubrir el homicidio de Melisa. La pericia química del laboratorio de criminalística pudo identificar que el siniestro fue provocado a lo sumo 30 minutos antes de la declaratoria de humo. Eso ponía a Mirta en el lugar donde comenzó el fuego. El 4 de febrero, el Ministerio Público acusó formalmente a Mirta por los delitos de homicidio e incendio en un lugar habitado. En la audiencia de formalización realizada en la Corte de Apelaciones, la cual duró alrededor de cuatro horas, el fiscal Adrián Vega comentó que no existían testigos presenciales, ya que los hechos se desarrollaron en el interior del domicilio, y según lo recabado, la imputada estaba sola en compañía de su hija. Refirió que no había forma posible, salvo que fuese una persona con facultades sobrehumanas de que alguien hubiese ingresado a la casa después de que Mirta se fuera y que en tan solo siete minutos matara a la niña e incendiara el inmueble. Para el Ministerio Público, ese lapso entre la salida de Mirta y el avistamiento de humo había permitido aclarar lo ocurrido. El fiscal exhibió un video para armar la cronología del macabro suceso. Además, señaló que según el informe forense, Melissa agonizó cerca de una hora, lo que confirmaba la hipótesis de que mientras la víctima sufría, su madre estaba dentro de la misma vivienda intentando borrar las evidencias. El Ministerio Público sostuvo que se trató de un delito de orden pasional debido a la hazaña con la que fueron causadas las heridas. Por su parte, el abogado defensor reiteró que Mirta era inocente e insistió en culpar a un supuesto hombre que fue visto rondando por la parte trasera del domicilio el día que ocurrió el crimen. Sin embargo, esto fue descartado por el órgano acusador, señalando que no era posible que una persona hubiera entrado a la casa apuñalado y herido a la menor y luego prendido fuego mientras la madre se encontraba todavía en el interior de la vivienda, sin que ésta pudiera percatarse de lo que estaba sucediendo. Además, tampoco se encontró material genético masculino en el cuchillo con el cual le dieron muerte a Melissa. El tribunal estimó que en la etapa inicial del procedimiento, si bien Mirta no fue detenida en flagrancia, existían elementos de convicción para presumir que tuvo participación en el hecho, por lo cual se le dictó prisión preventiva. El juez dio un plazo de 180 días para desarrollar la investigación, la cual según la fiscalía se centraría en averiguar el presunto aborto sexual cometido por el padrastro de la niña en años anteriores. Algunos de los vecinos y familiares de Melissa manifestaron su rechazo por la hipocresía y el descaro mostrado por la madre frente a las cámaras de televisión, luego de que se enterara de la muerte de la adolescente, cuando todo apuntaba que había sido ella. A muchos no les sorprendió su detención, pues aseguraron que jamás perdió la compostura como si nada la conmoviera. Sin embargo, Danisa Araya, tía de Melissa y hermana de la principal sospechosa, quien se había quedado a cargo del hijo menor de Mirta tras su detención, señaló que se había destruido, no solo la vida de la menor, sino de toda la familia. Advirtió que nadie imaginaba el dolor que sentían, pues no solamente habían perdido a Melissa, sino que su madre estaba detenida y acusada de su muerte. Recordó una y otra vez lo que conversó con su hermana antes de su captura, pues ella le aseguró que jamás haría nada para dañar a su hija. Danisa manifestó que aunque sabía que había una verdad que desconocían, aún confiaba en Mirta, y esperaba que la justicia aclarara todo, y si era culpable, decía que ella debía pagar por lo que hizo. Por su parte, la madre de la mejor amiga de Melissa declaró ante los medios que habían conocido a la pequeña y a su madre cuando vivían en la parte alta de Coquimbo, y la noticia les afectó mucho. Respecto a cómo era Mirta, la mujer relató que aparentaba ser una persona tranquila, y mostraba preocupación por la adolescente. No obstante, una vez que la niña murió, le sorprendió la reacción que tuvo cuando la entrevistaron, pues la mujer no mostró dolor, ni derramó ni una sola lágrima por la muerte de su hija. Los medios también buscaron la opinión de Milton, el primer marido de Mirta, quien dijo que estaba seguro de que su exmujer había actuado con la ayuda de alguien. El abogado de Mirta no estaba conforme con la detención y apeló la decisión. Pero el 10 de febrero, la corte de apelaciones decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva sobre la mujer. Nadie podía comprender que él había llevado a cometer semejante acto contra su propia hija, y luego intentar esconder la verdad quemando su propia casa. Hasta ese momento, a pesar de tener pruebas que apuntaban su culpabilidad, las autoridades aún no tenían claras las causas del escabroso asesinato que conmovió a todo el país. Durante la investigación hubo otro descubrimiento, que provocó aún más indignación entre quienes seguían el caso de cerca, y esperaban su resolución para que Melissa tuviera justicia. En medio de las pesquisas, los detectives reabrieron el caso sobre los abusos del padrastro de la menor, cuando apenas era una niña. Esa decisión se tomó en virtud de que según las pruebas realizadas, la última vez que el hombre había abusado de ella, había sido tan solo 6 horas antes del incendio. A medida que el caso avanzaba, todo se volvía cada vez peor. Lo que había comenzado como un supuesto incidente desafortunado, se había transformado en un brutal asesinato, marcado por un historial de abusos contra la víctima. Miles de personas se volcaron a las calles con un único grito, justicia por Melissa. La casa de la pequeña se convirtió en un verdadero templo para sus vecinos. Los de las viviendas más cercanas todos los días se preocupaban de limpiar la entrada y mantener la decoración alegre pero con un potente mensaje de justicia. Cada mes, los vecinos y allegados a la menor encendían velas en la vivienda donde murió para recordarla. Blanca Díaz, del Movimiento Defensoras de la Infancia, además de lamentar la pérdida de la adolescente, cuestionó las fallas del sistema y advirtió que el Poder Judicial debía investigar más ya que creía que había otras personas involucradas en el hecho. La policía intentó ubicar a Luis en ese momento pero este ya había desaparecido del vecindario. Se fue cuando su esposa fue arrestada y ni siquiera su familia sabía dónde se encontraba. Luego de realizar varios procedimientos fue detenido el 17 de noviembre de 2021, acusado de abuso sexual reiterado a una menor. Al día siguiente fue puesto a disposición del juzgado de garantías y se le asignó un defensor público ya que su abogado había renunciado. Durante la audiencia la fiscalía presentó más detalles de los delitos que había cometido el sujeto, los cuales comenzaron cuando Melissa tenía aproximadamente 6 años y continuaron posteriormente cuando la madre tras mentirle a las autoridades de protección a la infancia y jurar que estaba separada del sujeto logró recuperar la custodia de la pequeña y se llevó a la niña a vivir bajo el mismo techo que su agresor. Tras escuchar los alegatos del órgano acusador la jueza Nuri Benavides Retamal declaró prisión preventiva para él y ordenó su ingreso al complejo penitenciario de la Serena por considerar que su libertad constituía un peligro para la sociedad. El 29 de noviembre de ese año la fiscalía formalizó los cargos en contra de Mirta y añadió otro más como cómplice de los delitos sexuales cometidos por su marido en contra de su hija. Casi un año después el 23 de septiembre de 2022 se realizó la audiencia de cierre de la investigación. Durante los alegatos se supo a través de las compañeras de celda de la penitenciaría donde la mujer cumplía su preventiva que ella dedicaba su tiempo al cuidado de su apariencia y nunca mostró arrepentimiento o algún tipo de remordimiento por el asesinato de su hija. En tal sentido el comisario Gonzalo Ulloa del Departamento Criminológico de Investigación Forense explicó a la corte que la acusada no sabía lo que era la empatía pero sí conocía muy bien lo que era la manipulación ya que desde el primer momento dio detalles e información para desvirtuar su acción y desviar las sospechas que surgieron en torno a ella. Aseguró que Mirta era una persona con un juicio de realidad conservado que conocía la ilegalidad de sus actos y las consecuencias de sus acciones. Esto fue tomado como indicador de un posible trastorno de la personalidad que no solo le impedía tener la capacidad de ser empática sino que la había llevado a cometer el crimen. El fiscal regional de Coquimbo Claudio Correa anunció que pediría para la mujer cadena perpetua mientras que para Luis solicitaría más de 20 años de prisión. El 3 de noviembre estaba prevista la audiencia de preparación de juicio para los imputados pero fue suspendida por 35 días luego de que el tribunal concediera ampliar la investigación del caso a petición de la defensa. A pocas semanas de que empezara el juicio el 21 de enero de 2023 Mirta tuvo que ser trasladada de emergencia desde la cárcel de Huachalalume donde estaba recluida hasta el hospital San Juan de Dios por complicaciones tras un cuadro de cálculos renales. Tres días después de su ingreso fue intervenida exitosamente y dada de alta el 1 de febrero. Fue trasladada a su lugar de reclusión mientras esperaba la audiencia de preparación al juicio que se llevaría a cabo dos semanas después. La hospitalización de la mujer se difundió a través de las redes sociales tras la filtración de una fotografía desde su camilla tomada por un tercero lo que generó críticas del equipo de la defensa de la mujer. El abogado Nicolás Pávez calificó la falta de resguardos como un hecho grave y afirmó que no habían sido avisados del traslado de su representada al hospital. Entretanto debido a la extrema gravedad de los hechos a que la víctima tenía apenas 12 años y a la connotación pública del caso en los días sucesivos además del ministerio público se sumaron a la acusación representantes del programa de atención a víctimas de la subsecretaría de prevención del delito y la defensoría de los derechos de la niñez. A petición de este último organismo el tribunal dispuso que el debate se realizara sin presencia de medios de comunicación pues se habían difundido antecedentes sensibles y de identificación de la víctima con fotografías en la prensa regional. El 18 de febrero se realizó de forma telemática la última audiencia de preparación al juicio oral en el caso. En ella además de determinar cuáles pruebas y testigos serían admisibles se revisaron las medidas cautelares de los acusados quienes se encontraban en prisión preventiva desde hacía más de dos años. El debate comenzó con la exposición de los abogados defensores de los dos implicados quienes plantearon una serie de cuestionamientos a las conclusiones a las que arribó el Ministerio Público luego de su extensa investigación. En concreto el defensor público Alejandro García en representación de Luis acusado por delitos sexuales cuestionó la existencia de los mismos. El jurista recalcó que los delitos denunciados en 2014 fueron en primera instancia calificados como estupro. Luego las pericias específicas del servicio de medicina legal descartaron la presencia de lesiones esto cambió el escenario de estupro a un abuso pero incluso este último también fue desestimado por la Fiscalía Regional quien investigó la denuncia y archivó la causa ante la retracción de la víctima lo que no dijo fue que Mirta se había retractado por conveniencia de ella y de su marido. En cuanto a los presuntos abusos cometidos por Luis en 2020 antes de la muerte de Melissa los dos defensores indicaron que si bien fueron encontradas lesiones no existían antecedentes que demostraran que fueran provocadas por actos de connotación sexual de un tercero y además los exámenes no demostraron presencia de material biológico del acusado si bien el fiscal defendió la acusación relacionando una concatenación de hechos la jueza lo desestimó al considerar que los antecedentes presentados por el ministerio público no eran pruebas suficientes por lo que decidió revocar la prisión preventiva del padrastro de Melissa en lugar de la privación de libertad la magistrada decretó arresto domiciliario total y la prohibición de abandonar el país destacó que dicha resolución no liberaba al hombre de la acusación y que sería llevado a juicio donde eventualmente podría obtener un veredicto condenatorio la decisión de revocar la medida cautelar de Luis tomó por sorpresa al resto de intervinientes sobre todo a los dos querellantes María Fernanda Barra abogada de la Defensoría de la Niñez y Matías Smich quien reemplazó a la jurista María José Duarte por parte del programa de atención de víctimas que representaba al padre biológico de Melissa los principales reproches vinieron de la Defensoría y el fiscal este último lamentó la decisión e hizo referencia a otros casos de niños víctimas de abuso que se habían quitado la vida en el caso de Mirta su abogado presentó documentos que ponían en duda la presencia de su cliente en la casa en el momento del ataque fatal y el posterior incendio expuso además contradicciones entre las lesiones que había en el cuerpo de Melissa y la presunta arma homicida identificada por el Ministerio Público pese a sus alegatos la máxima autoridad del Poder Judicial determinó que la mujer debía continuar en prisión preventiva mientras se llevaba a cabo el proceso decisión que también fue apelada por su representante legal finalmente el 23 de abril de 2023 comenzó el juicio por el caso de Melissa en el juzgado de garantía de Coquimbo para iniciar el debate el representante del Ministerio Público hizo una recreación de los hechos y afirmó que Mirta luego de atacar mortalmente a su hija comenzó un incendio mediante un elemento portador de llama en el colchón inferior de la litera donde se encontraba Melissa el cual consumió parte del mobiliario para la fiscal Jocelyn Weiser cada una de las evidencias periciales y testimoniales gráficas y de video eran inequívocas y todas arrojaban a que la única persona que pudo haber cometido el crimen era Mirta aseguró que durante la investigación se corroboró que el móvil del hecho fueron los celos los abusos sexuales reiterados de Luis que Mirta intentó encubrir en perjuicio de su propia hija esto mostraban que no la consideraba como una hija sino como una rival el ministerio público mostró en la sala los videos de las cámaras de seguridad del día del incendio y subió al estrado a diferentes testigos para demostrar su acusación en contra de Mirta durante el debate la defensa de la acusada hizo un resumen de las principales pruebas que a su juicio demostraban que su representada no tuvo participación en los hechos según el abogado la mujer no estaba en la casa en el momento en el que se produjo el fuego y el cuchillo incluido en la acusación no era la verdadera arma homicida explicó que solicitaron algunas pruebas a peritos expertos de la universidad de Chile para calcular la hora exacta en la que se produjo el fuego y compararlo con los registros que mostraban a Mirta saliendo de casa refirió que el ejercicio se realizó con cinco posibilidades distintas y todas las hipótesis descartaban la participación de la madre con relación al cuchillo que presuntamente se usó para quitarle la vida a Melissa sostuvo que si bien tenía ADN identificado tanto de Mirta como de Melissa no habían hallado sangre sino células epiteliales las cuales son dejadas cada vez que una persona toca una superficie por lo que a su parecer esto descartaba que fuera el arma homicida señaló que tenían algunas líneas alternativas y al menos dos sospechosos pero el ministerio público no los había tomado en cuenta con rigurosidad y advirtió que con las pruebas presentadas por la acusación jamás se determinaría quién fue el responsable de la muerte de Melissa el abogado profundizó sobre las personas que habían sido mencionadas en la casa el día del crimen y que no prosperaron como sospechosos en la causa a su juicio eso fue una grave falla de la investigación y si bien no los identificaba con certeza como los autores planteaban dudas que no podían ser pasadas por alto en el juicio aseguró que minutos antes del incendio hubo una persona con un overol azul erróneamente señalado como blanco en algunas publicaciones que aparentemente llevaba una máscara antigases que fue visto por tres testigos que estaban citados al juicio posteriormente el sospechoso se fue a su casa y cuando se le pidió ayuda para apagar el incendio no colaboró y extrañamente desapareció del lugar el defensor de Mirta no reveló el nombre de esta persona pero afirmó que el día del incendio la policía entró a la casa del sujeto y se llevó el overol resaltó que esa vestimenta nunca estuvo entre las evidencias presentadas por la fiscalía y tampoco se triangularon las llamadas del sujeto para confirmar o descartar las pesquisas agregó que tenían un segundo sospechoso pero no sabían ni siquiera su nombre dijo que este hombre supuestamente se le había acercado a uno de los policías el día del incendio y le había dicho que él había sido el primero en ingresar al inmueble y había roto el vidrio de la cocina pero cuando el oficial lo buscó para tomar su declaración ya había desaparecido luego de los alegatos finales y de que la fiscalía solicitara altas penas para los acusados los abogados defensores de ambos pidieron al tribunal considerar la colaboración sustancial por parte de ambos con el esclarecimiento de los hechos en sus argumentos el representante de Mirta aludió a las declaraciones que la madre ofreció el 26 de noviembre primero como testigo y luego como imputada y mencionó que hizo entrega de su vestimenta y teléfonos celulares para el desarrollo de las indagatorias en este contexto el defensor particular consideró una pena aplicar por los delitos atribuidos como 10 años por homicidio y 5 por el incendio para el caso de Luis su defensor público pidió al tribunal considerar el abuso sexual como un delito continuado y no reiterado ya que eso podía rebajar la pena en ese sentido solicitó que la sentencia fuera de 3 años y un día de cárcel si se tomaba esa decisión el imputado podía cumplir su condena con una pena sustitutiva sin estar tras las rejas sin embargo tanto el ministerio público como los querellantes del caso se opusieron a todas las peticiones finalmente el 17 de mayo de 2023 en un fallo unánime la sala segunda del tribunal de garantía de la serena declaró culpables a ambos acusados por los delitos imputados tras escuchar el fallo la fiscal señaló que a pesar de haber logrado esclarecer los hechos y obtener las condenas dada la crudeza del caso nadie podía estar contento refirió que casi al final del proceso les quedaba como consuelo que la voz de melisa se pudo escuchar en el sentido de que estuvo representada por quienes hablaron por ella para exigir justicia agradeció el apoyo de toda la sociedad civil y los organismos que habían participado en la investigación entre ellos los peritos del laboratorio de criminalística de santiago quienes los ayudaron con los peritajes bioquímicos planimétricos y fotográficos ya que en Coquimbo no contaban con los equipos tecnológicos adecuados pues la escena del crimen había sido alterada por la acción del fuego y luego por el agua de los equipos de bomberos luego de cerrar la etapa los abogados de Mirtha no descartaban recurrir a instancias superiores para apelar la condena advirtieron que durante el juicio estuvieron confiados en que iban a lograr no solo evidenciar demasiadas dudas que hicieran posible una condena sino demostrar la inocencia de la acusada pero el veredicto fue categórico en cuanto a la participación de la mujer en el crimen los más afectados con el fallo fueron los familiares hermanas cuñadas e hijas de la acusada que siguieron el juicio en todas sus audiencias la hermana de la mujer Danisa superada por las emociones aseguró sentir impotencia y reafirmó sus críticas contra la fiscalía que a su juicio quería expiar sus culpas por haber archivado la causa contra Luis en 2014 indicó que a pesar de los resultados seguía confiando en la inocencia de Mirtha y continuaría su lucha para demostrarlo luego de confirmar la culpabilidad de ambos acusados por los delitos el 27 de mayo de 2023 el tribunal condenó a Mirtha a 33 años de prisión 18 por el delito de homicidio a un pariente con sanguíneo en este caso su hija y 15 por ser autora del delito consumado de incendio en el caso de Luis Santander recibió una condena de 10 años y un día por el delito reiterado de abuso sexual y además se le probió realizar actividades que involucraran a menores las penas deberán cumplirse de manera efectiva y se les descontarán los días que pasaron en prisión preventiva en el caso de Mirtha 845 días y en el de Luis 556 el llamado caso Melissa causó gran conmoción en el país no solo porque se trataba de una menor sino porque también fue su propia madre quien le arrebató la vida simplemente porque sentía celos de ella y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso muy impactante un caso muy triste la vida de una menor que se perdió una pequeña que tenía toda la vida por delante tenía muchos sueños e ilusiones como todas las niñas de esa edad y fue su propia madre la persona que debía cuidarla y protegerla la persona que la trajo a este mundo quien terminó también quitándole la vida realmente un hecho muy indignante un problema que venía desde hacía muchos años que las autoridades no pudieron controlar la madre también mintió y manipuló las cosas para su conveniencia y para poder seguir con su pareja le dio igual que este hombre hubiese abusado de su hija ella quería mantener la relación con él y así que al final todo terminó en una tragedia inmensa lo bueno de esto es que ambos fueron condenados pasarán muchos años en la cárcel si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo también estoy subiendo de este mismo tipo de contenido en mis otras redes sociales tengo facebook twitter instagram y tiktok estoy subiendo casos nuevos con guiones diferentes casos diferentes a los que ven acá con formatos diferentes también adaptados a cada una de las redes pueden ir y seguirme por allí les recuerdo que en todas aparezco como lesma vr ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós y y y y y y